...inquietudes y dudas. ¿Cuáles son las inquietudes que han tenido ustedes que han planteado al presidente? Nuestras inquietudes que tenemos como empresarios es siempre mirar para adelante, para el futuro. El empresariado siempre busca mejora continua, crecimiento. Y acá el señor presidente nos ha dado, nos ha respondido todas las respuestas y nos ha dado un gran empujón para seguir invirtiendo. Siguiendo, creciendo. Cada empresario en su segmento o en su área. Bueno, primero, compañero Carlos Romero, es una agenda de trabajo. Ustedes saben que a veces estoy con la central aureola boliviana, a veces estoy con departamental, con Bloque Oriente, en los distintos sectores. Y hoy día hemos programado con el sector empresarial. Y esta reunión con los nuevos empresarios, jóvenes empresarios, como pueden ver, hombres y mujeres. Y es mi obligación como presidente escuchar los deseos, los sueños, para también los problemas que se presentan. Una queja sobre el tema de aduana, por ejemplo. ¿No? Esto está llamada tema burocracia. Y algunas dudas también, si se respeta o no la inversión privada. Yo le decía que, por constitución, la inversión privada nacional e internacional está totalmente al despaldado. No porque Evo quiere, sino. Pero más bien como presidente, siento que tenemos que tener empresarios privados fuertes, grandes. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando convocamos la adjudicación bajo una licitación pública internacional, se adjudican extranjeros. Muy pocos latinoamericanos, fundamentalmente europeos, hasta asiáticos. Si os digo, necesitamos nuevos empresarios privados grandes, que ellos adjudiquen esto. Y cuando es grande se adjudican extranjeros, a nuestros privados subcontratan. Entonces hemos debatido en ese tema, ¿cómo poder superar? En tema de construcción, no, creo que sea muy difícil. Dudo. ¿Cómo están organizados y coincidir? Porque cuando los extranjeros se adjudican, hay fuga de divisas. Es un derecho, eso también está garantizado. Pero cuando son empresarios privados, se adjudican, las utilidades se quedan acá. Y solo quiero decir, solo podemos tener problemas si hay papeles en Panamá. Y si no hay papeles en Panamá, bienvenido. Además, quedamos lo siguiente. Estos problemas que se presentan, como la burocracia en aduana, otros trámites. Yo he pedido que ustedes prepárense como jóvenes empresarios y cuando estén preparados, yo me vengo como ministro de Economía, con el gerente de aduana. Ese es el problema, ¿cómo se resuelve? Y eso va a facilitar que los nuevos empresarios privados, los jóvenes, que arranquen, que avancen. Y siento que hay mucha confianza, ¿no?, de los jóvenes empresarios. Reconocen que Bolivia está creciendo, hay confianza en Bolivia. Y la tarea del Estado es como dar mayor confianza y garantía a los nuevos empresarios. Y yo quiero decirles, por primera vez, he sido convocado e invitado por nuevos jóvenes empresarios. Eso no he visto en ninguna parte de Bolivia. Y los empresarios privados cruceños, fundamentalmente, siempre son visionarios. No solamente una reivindicación para un sector o para un departamento. De acá siempre hemos debatido temas nacionales. Yo comentaba en algunos departamentos, ¿no?, que Santa Cruz no piensa en Santa Cruz, sino en Bolivia. El privado en especial, ¿eh? Entonces, eso quisiéramos debatir con la nueva generación de empresarios, ¿no?, cruceños, del oriente, qué mejor de toda Bolivia. Y qué bueno serían ustedes, hermanas, hermanos empresarios, más 100 de este grupo de empresarios privados cruceños, abarcar con las nuevas generaciones de toda Bolivia. ¿Por qué no? Organizarse para el desarrollo de la Secretaría de Bolivia. El saludo... ¿Alguno de los rubros? ¿Por qué no crees que tú eres empresario de los rubros? Bueno, todos los rubros. Tema agropecuario, tema hidrocarburos, tema comercio, tema cultura, conjunto. ¿Perdón? ¿Turismo? Repito, no solamente eso tiene que ver con tema regional, sino con tema nacional. Eso es ser visionarios, ¿no? Es primera vez que vamos a seguir continuando con nuestras reuniones. Muchas gracias. Presidente, por favor, ¿se puede ver otros temas, el tema de Venezuela? No, no vamos a debatir ese tema. Usted sabe. Si quieren, tienen una reunión. Agenda abierta, debatimos todos. Muchísimas gracias. Gracias. Esa fueron la palabra el Presidente Evo Morales y los empresarios jóvenes de Santa Cruz, donde plantearon diferentes temas en busca del desarrollo del país, como temas agropecuarios, caminos, agricultura, turismo y otros proyectos que plantearon los jóvenes aquí en la Casa de Campo en presencia del Presidente Evo Morales. Rubén, muchas gracias por ese informe desde Santa Cruz. Amigos, ustedes lo escuchaban. Ha concluido ya la reunión entre el Presidente Evo Morales y los jóvenes empresarios de Santa Cruz. El mandatario ha destacado la confianza que existe en este sector juvenil empresarial en el país y, por supuesto, ha dicho que se va a trabajar en mejorar y hacerle frente a todas las problemáticas que tienen como sector. Por ejemplo, el tema de la burocracia dijo que se va a tratar y se va a abordar en los siguientes meses. Hasta acá las informaciones. Ustedes podrán conocer detalles sobre esta información en la edición central de Noticias de Bolivia TV. Han sido ustedes muy gentiles. Permiso, buenas tardes. A diario miles de acontecimientos se desarrolla en nuestro estado plurinacional. Está ocurriendo algo trascendental en cada zincón de Bolivia. Las comunidades y su gente trajen su propia historia. Desde Bolivia TV abrimos la ventana para mostrar el espacio de transmisión intergeneracional de saberes y conocimientos en un recorrido por diferentes comunidades conociendo su cultura para fortalecer la práctica de nuestros idiomas indígenas originarios. Nuestras voces. Por Bolivia TV HD Haciendo Historia Somos un país de producción que promueve desarrollo para generar prevención y crecimiento Palabra Rural Recoliendo el país Todos los sábados a las 7.30 Por Bolivia TV HD Haciendo Historia Síguenos donde y cuando quieras a través de nuestras redes sociales En Facebook búscanos como Bolivia TV en línea En Twitter podrás encontrarnos como arroba canal guión bajo Bolivia TV Y en Instagram Bolivia TV guión bajo multimedia Si quieres ver videos y noticias entra a nuestro canal YouTube de Bolivia TV Y también infórmate minuto a minuto en nuestra app Bolivia TV en cualquier dispositivo móvil A un clic de distancia Hagamos historia juntos Bolivia TV Bolivia TV Bolivia TV ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de todo el país? Bienvenidos a BTV Noticias del Sur Comenzamos con la información más importante de esta jornada El Tribunal Electoral Departamental de Chiquisaca tiene todo listo con referencia a las elecciones primarias de este domingo Ya se ha planificado ya en este momento se encuentra también en ruta en casetera ¿no? el traslado de los diferentes maletas electorales rumbo a los diferentes ¿no?